Música ¿Cuándo irá un día o qué? Estuvan los pedidos, señor. Chantos, pero no, 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 no. Si yo fuera rapero a Chile no me gustaron tanto, carnal. Date. Hay veces que tampoco yo me concentro. Parece que todo está bien y no es cierto. Si te comprendo es porque lo siento. Es duro que los que quiero sin mi mejor estar. Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar. Haberme visto nacer y que esté en mi funeral. Le pido al cielo que a mi jefa no le vaya a chuchar. Rapado del coco, bipolar y amigo de pocos. No me puedo quejar de lo que yo mismo me provoco. Sería muy tonto como somos, lo que hicimos. Cada quien forja su propio destino. Ojalá me gustara la piedra porque tengo lleno de ellas el camino. En el pasado nomás andaba tras el talón y mi paisa. Estaba tan cegado que no respetaba ni mi casa. Estaba tan ocupado fumándome cada parte del coraza. Pero gracias a Dios nunca pude acabar y lo que me quedó es pa' mi raza. Lo que me llena de orgullo es seguir pareciendo cualquiera. Tal vez no ha logrado mucho pero lo que logra es que un chingo quisieran. Siempre voy a dedicarle mi carrera a esta vida locota. Porque lo que yo sacrifique lo valió y lo sé porque ya no me importa. Canto pensando si no tengo cara para portada de revista. Lo siento mucho si hasta la fecha no tengo la cinta de artista. Soy bandolero y no pienso en fallarles aunque haya temas que me quieren. Porque como dijo Don Omar yo soy cantante porque ustedes quieren. Dime quién te manda a merecer todo esto. Hay veces que tampoco yo me concentro. Parece que todo está bien y no es cierto. Si te comprendo es porque lo siento. Es duro que los que quiero sin mi mejor estar. Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar. Haberme visto nacer y que esté en mi funeral. Le pido al cielo que a mi jefa no le vaya a chocar. A veces me pongo a pensar en toda la malilla que ya he consumido. Encerrado en mi cuarto engranado en un micro pecando le duro el bombillo. Sin contar los problemas que tuve con toda la gente que más me quería. Al final buscaba estar solo matándome lento con humo y esas porquerías. Pasan los días y mi cuerpo pierde fuerza. Se me vuelan las neuronas, se marchan de mi cabeza. Es que allá afuera en el barrio donde todavía hay gente que cree en mi. Ya no puedo mirar a los ojos a nadie, ya no es agradable mi hijo me ve así. Pido por los míos, pido fortaleza. Que no me consuma no quiero ser presa. Mantenerme entero en una sola pieza. Pa' llegar a viejo ver mis hijos crezcan. Hacer buena música pa' que trascienda. Quiero ser el dueño de toda la tienda. No pido tu ayuda solo que comprendas. No somos iguales todos en la tierra. Todos en la tierra. No hay quien te mande a merecer todo esto. Hay veces que tampoco yo me concentro. Parece que todo está bien y no es cierto. Si te comprendo es porque lo siento. Es duro que los que quiero sin mi mejor estar. Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar. Haberme visto nacer y que esté en mi funeral. Le pido al cielo que a mi jefa no le vaya a tocar. Ando bien arriba de mi nube. Ya no sé ni dónde estuve. Tome mis maletas y me fui en el Uber. Quiero alejarme de todo lo malo. Quien pierde el tiempo no va a recuperarlo. Que si yo volviera a nacer. Escogería esta vida otra vez sin pensarlo. No quiero cambiarlo. Mi estilo mal y ya mi forma de ser. Igual un día voy a desaparecer. En polvo me convertiré. Que hay después de la muerte eso no lo sé. Yo sé lo que pierdo también lo que gano. Y que a todos nos va a tocar tarde o temprano. No importa morir si es por mis hermanos. Si el día que Diosito me diga. Nos vamos lo único valioso que tengo. En mi familia mis hijos son dos diamantes que brillan. No juzgo a mis padres. El camino es duro pero sé que aún así me guían. Muchos me dijeron que no. Pero yo les dije que sí. Ya lo decidí. No puedes cambiarme nena soy así. En la mala aprendí. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.